¡Hola! En este video vamos a enseñarte a hacer a Batman de Lego. Para hacer las piernas necesitamos 34 gramos de pasta de goma de color negro. Le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. Lo alargamos un poco y doblamos de esta manera. Utilizamos manteca vegetal para que la masa no se nos pegue en las manos y empezamos a formar los pies. La parte superior debe tener más volumen hacia adelante. Aplastamos la parte superior para que puedan encajar las demás piezas. Así debe quedarte al final. Tomamos una brocheta y lo humedecemos con un pegamento que esté hecho a base de agua y una pizca de goma tragacanto. Y atravesamos la pieza de esta manera. La colocamos sobre una base de tecnopor y lo dejamos secar un par de horas. Para la cintura tomamos 5 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco y lo aplastamos sobre la mesa de trabajo formando un rectángulo. Debemos probar si está bien el tamaño. Le ponemos pegamento y juntamos ambas piezas. Para hacer el torso necesitamos 32 gramos de pasta de goma. Le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos un poco y modelamos una figura con forma de trapecio. Lo alargamos un poco y modelamos un poco de goma. Lo alargamos un poco y modelamos un poco de goma. Lo alargamos 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 un poco de goma. Le ponemos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para cada brazo necesitamos 4 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Lo alargamos y aplanamos un poco el extremo donde colocaremos la mano. Aquí hacemos un pegamento más fuerte utilizando pasta de goma y unas gotas de agua y mezclamos con una cuchara. Para el cinturón de batman estiramos un poco de masa amarilla, la alargamos y la aplanamos con un rodillo. Luego cortamos una tira larga. Le ponemos pegamento en la parte inferior del torso y colocamos el cinturón. Luego cortamos 3 pequeños rectángulos y los pegamos encima del cinturón. Ponemos pegamento en la parte superior del torso y colocamos la parte amarilla del ogo. Tomamos partes de un bondadiente y las colocamos en el torso para asegurar los brazos. Ponemos pegamento en cada uno y los colocamos. Para cada mano tomamos un poco de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo alargamos y aplanamos sobre la mesa de trabajo formando un pequeño rectángulo. Finalmente lo doblamos de esta manera. Ponemos pegamento y colocamos las manos. Para la capa tomamos 16 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y formamos una bola. Lo aplanamos sobre la mesa de trabajo y estiramos con un rodillo. Debemos probar si está bien el tamaño y cortamos con un cortapisa. Para la parte inferior de la capa cortamos varios círculos de esta manera. De esta manera con una boquilla número 12. Terminamos de cortar con ayuda de un bisturí. Ponemos pegamento en la parte superior del torso y colocamos la capa. Le incrustamos parte de un bondadiente en este lugar para asegurar la cabeza. Para la cabeza tomamos 24 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto y hacemos una bola. Primero formamos las orejas de murciélago. Primero formamos las orejas de murciélago. Hacemos pequeños pellizcos para marcar la parte superior de los ojos. Con una herramienta quitamos parte de la máscara para que podamos colocar el área de la boca. Desde el orificio que acabamos de hacer, introducimos una herramienta de punta y levantamos la nariz. Hacemos unos retoques y para rellenar ese espacio utilizamos un poco de pasta de goma. Finalmente marcamos los ojos. Las orejas de murciélago Le ponemos pegamento en este lugar y le colocamos un poco de pasta de goma color melón. Le ponemos pegamento en el área de los ojos y colocamos dos pequeñas piezas de color blanco. Le ponemos pegamento en el área de los ojos y colocamos un poco de pasta de goma color blanco. Ponemos pegamento en la parte superior y colocamos la cabeza. Finalmente pintamos los detalles utilizando colorante de repostería en gel. ¡Gracias! Bueno, eso sería todo y espero que te sea de ayuda. Si te gustó el video no olvides suscribirte, de esta forma verás las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.